Buenas tardes, amigas, amigos, compañeras, compañeros, camaradas, todas y todos. Yo no soy el presentador, pero quiero aprovechar para daros la bienvenida a este gran homenaje muy merecido a nuestro camarada Julio Anguita. Yo me llamo Manuel Gerena, tengo ya 75 tacos, estoy hecho un chaval porque estoy siempre a la carretera, es lo que me hace joven. He salido sin mascarilla para que me conozcáis. Bueno, ya sin broma. Yo voy a participar primero, primero, con un pequeño poema que yo le hice, perdón, Carlos, luego cuando cante le pon un poquito de revés, ¿no? Gracias. Un pequeño poema que yo le hice al camarada Julio el año pasado. Es un poema que no está terminado, pero que voy a ver si lo puedo cantar por Martinete. Primero voy a intentar de leerlo, aunque yo no soy buen rasoda, pero, como soy el que lo escribo, pues creo que más o menos se entenderá. Un momento que voy a beber un poquito de agua, por favor. Todavía nos ponemos nerviosos, con 60 años encima del escenario, por la responsabilidad y porque hoy Julio se lo merece todo. Compañero insobornable, invencible luchador, Julio Anguita es su nombre, su memoria es la razón. Pocos como él nacieron con la honra en las entrañas, vivió y le recordamos con la dignidad de España. Compañero Julio Anguita, te fuiste, pero dejaste sobre el surco de la vida la decencia que sembraste. Muchas gracias. Tengo que andar, tengo que andar y tengo que hacer gimnasia, porque me cuesta trabajo agacharme, estoy todo el día metido en el coche, parece que soy una pieza más del coche. ¡Ven ahí! Un poquito de revés, Carlos, por favor. Carlos, un poquito de revés. ¡Ay, compañero insobornable, invencible luchador, Julio Anguita es... que es su nombre, su memoria... la razón. ¡Ay, pocos como él nacieron con la honra en las entrañas, poco como él nacieron con la honra en las entrañas, en las entrañas vivió y le recordamos como la dignidad de España. ¡Ay, compañero... ¡Ay, compañero, Julio Anguita! ¡Ay, compañero, Julio Anguita! ¡Ay, compañero, te espero! ¡Ay, compañero, déjate ir que... 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 sembrarte... ¡Ay, compañero, ¡Ay, compañero, te espero! ¡Ay, compañero, viva! ¡Viva Izquierda Unida! ¡Viva la Izquierda del mundo! ¡Salud, camarada! El drama de Andalucía, en cierta medida, es que no ha habido burguesía, ha habido oligarquía, que significa un elemento más retardatario que la burguesía. Una sociedad que tuvo un despertar brillante el 28 de febrero de 1980, ¿no? Cuando nos sentíamos orgullosos de lo que habíamos dado a la humanidad, de pensadores, de inventores, ¿no? Y ahí ha visto a Roma, y a los giberos, y a los visigodos, y a los árabes, y a los judíos, una cultura de pensamiento y de tolerancia, de gente sabia, aunque fuese analfabeta. La autonomía andaluza surge a España con vocación de izquierda, y la trae la izquierda. Y cuando la izquierda la trae, habla de que hay que luchar contra el paro y que hay que acabar con el centralismo. ¿Qué es eso del centralismo? Porque claro, muchas veces, decimos, el centralismo es que hay que ir a Madrid a resolver problemas. No. El centralismo es la pieza fundamental para que el pacto de las burguesías catalana y vasca y la oligarquía castellano-andaluza, con algunas transformaciones que ha habido, funcione. La autonomía andaluza es distinta a la vasca y a la catalana. Hay un elemento de clase fundamental. Pero observamos un proceso de retroceso. ¿Por qué? Porque se defienden los intereses de la nación. Pero hablamos de intereses de la nación en sentido francés, de todo el pueblo francés, o intereses de la nación en el sentido de confundir nación con Estado, con Estado centralista, y en definitiva, al servicio de la clase dominante. Que yo no oigo nada más que llantos en esta tierra, yo estoy harto de llantos. Y hablar de que los catalanes son los que han perdido Andalucía. No nos engañemos a nadie. Los primeros traidores de Andalucía son sus señoritos. Así que extremeños y andaluces, por no citar otras comunidades, antes de meterse con catalanes o vascos, meteros con vuestra casta, que la que hizo esta tierra un atraso. Nuestro espíritu, nuestras obras, nuestras actuaciones, tienen que hacerse ya en nombre de la república. La tercera. Una república de nuevo cuño, que no tendrá que mirar al pasado, sino a las realidades del siglo XXI. Hay muchos republicanos y republicanas que hacen de su republicanismo un exclusivo ataque al rey y digo, estáis perdiendo el tiempo. Si esto es una cuestión secundaria. La república es otra cosa. Y después, cuando llegue el turno, ya pues ahí usted, se le da un billete de ave y se lo coloca en la frontera. Ya está. Eso de cargar contra el rey, como si eso fuera la esencia del republicanismo, es perder el tiempo. Porque así nos podemos encontrar con que mañana hay aquí una república traída por la derecha. A mí me gusta la rebeldía con causa. A mí la rebeldía a palo seco, sin tener una propuesta, algo por lo que he luchado, nunca me ha interesado ni me gusta. Y cómo hacer posible que la inmensa mayoría de la gente que tiene hijos en paro, que no ve por venir para esos hijos, que están ellos parados, que tienen problemas de salario, problemas de hipotecas, problemas de salud, problemas de educación, cómo hacerla posible que se transforme en un combatiente para él, que luche en favor de su situación. No me da miedo el ruido del poder. No me dan miedo los tanques del poder. Me da miedo el silencio del pueblo. Chavales que me estáis viendo, no tenéis futuro alguno, salvo que cambiéis, no que os cambien los demás. Patriotas de desfiles y de himnos nacionales. Patriotas que lleváis vuestros impuestos a no pagarlos en el extranjero. Decidme, este es el país que queréis cuando cantáis el himno nacional. Para mí España son los españoles y las españolas. Yo no entiendo eso de España sin hombres y sin mujeres. Hablar de la patria descarnándola, ese patriotismo, es la última excusa de los canallas. Salud. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este teatro público de la SERQUÍA, foro de encuentro para el arte, para la cultura, para los homenajes, como este tan merecido, como decía el maestro Gerena, a Julio Anguita. Un acto que se enmarca dentro del centenario del Partido Comunista en España y que, ya digo, se celebra aquí en la SERQUÍA. Por cierto, el maestro Gerena no hubo ni que llamarlo. Se enteró que se estaba organizando esto y se tiró en plancha. Y se lo agradecemos, naturalmente, de todo el corazón y con toda la cabeza. Que seamos capaces. Maestro Gerena. Bueno, ya lo sabéis. Muchos lo conocíais ya, este enclave, ya digo, este Teatro Público. Agradecemos muchísimo el trabajo, la disponibilidad que ha tenido la gente del Instituto Municipal de Arte Escénica, el EMAE, que siempre lo tienen tan guapo, tan bonito, tan cuidado y que sirve para un montón de cosas chulas como esta. Es, por cierto, el saludo de los comunistas, salud, qué sentido tiene en estos tiempos, por cierto. Luego dicen que estamos al lado también del cementerio de la salud, curiosamente una de las paradojas cordobesas, que, desgraciadamente, sus tapias fueron paredones y que hay fosas todavía ahí que necesitan justicia y reparación. Lo digo esto porque todavía existe la, vamos a llamarlo por ser elegante, frivolidad, de que haya gente que haga eslóganes como comunismo o libertad. La disyuntiva manda narices por no decir otra cosa genital. Lo dicho, bienvenidos, bienvenidas todas. Va a ser un acto que yo creo que es muy bonito, muy entrañable. Es una maravilla ver todo el aforo posible lleno del teatro. Muchísimas gracias por estar aquí. Vienen señores de importancia, vienen nuestros dirigentes. Ahí están. Pasen por aquí, por favor. Gracias. 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 Bueno, he dicho gente de importancia, dirigentes y la familia, como no, como siempre, que estará también con nosotros y que está siempre al lado del partido cuando la necesitamos. O no la necesitamos. Siempre está. En fin, voy a darle paso a los primeros intervinientes. Gracias. Gracias. Nosotros estamos justo frente a la trinchera de la aristocracia. Pero no puedo evitar hacer la broma. Van a intervenir los ALBA, nuestro secretario del Partido Comunista en Andalucía del PECA, Ernesto ALBA y ALBA Doblas, secretaria del Partido en Córdoba. Camaradas, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Desde Córdoba y desde Andalucía queremos empezar este acto agradeciendo. Agradeciendo a la familia de Julianguita la colaboración, el apoyo y la consideración que tiene y ha tenido con nuestra organización para la realización de este acto. Igualmente, debemos agradecer la colaboración intensa y generosa del Ayuntamiento de Córdoba que reconoce así al primer alcalde democrático tras la dictadura. Por supuesto, agradecemos también la contribución del Partido de la Izquierda Europea y de la Fundación Memoria y Cultura que organiza este acto en el marco del centenario del PCE. Qué mejor forma de celebrar este centenario que reconociendo a una de las figuras más importantes de este siglo de andadura. A ello quiero decir que han contribuido todas las personas voluntarias del partido que os han servido las entradas, que os han guiado hasta vuestros asientos, que han llamado, que han organizado, desde los y las que hoy participan en el escenario hasta las caras anónimas, que tienen nombres de Juan, de Julián, Carmen Mari, Ana, Irene, Pedro y otros tantos que me dejo atrás. Y aquí estáis, respondiendo a Julio. Gente de toda la provincia, de toda Andalucía y también de toda España. Gracias, mil gracias a vosotros y vosotras que hacéis posible este homenaje con vuestra presencia. Gracias a la militancia del partido, que pega carteles para difundir cada actividad. A esa militancia generosa que echa horas y dinero propio para que todo funcione. Gracias por las interminables horas de carretera llevando ideología de un lado a otro. Por las campañas electorales y las que no lo son. Por asistir a mil manifestaciones por cualquier causa justa. Por las redes de solidaridad durante la pandemia. Por superar obstáculos y seguir estando ahí. Gracias. Y gracias también a quienes no militáis. Por estar hoy a nuestro lado. Para reconocer a un militante y con ello también a una militancia. Desgraciadamente, no todas las personas que quisieran han podido venir. Deseamos a Yolanda Díaz y a Alberto Barzón una pronta recuperación. Sabemos que son los primeros en lamentar su ausencia. Al igual que muchas amigas y amigos como Cayo Lara, que por distintos motivos, desde la salud a la lejanía, nos han enviado mensajes de disculpas y, sobre todo, de reconocimiento a la figura de Julio. Pero no queremos hoy hablaros en nombre de Julio. No queremos hoy apropiarnos de su nombre. No vamos a decir lo que él os diría. Huyamos de quienes usen sus palabras en beneficio propio. Él ya dijo lo que tenía que decir. Lo hemos visto. Ya estuvo donde quería estar. Lo dejó dicho y escrito. Está en sus artículos, en sus libros, en la hemeroteca, en la fonoteca. Lo hermoso de este homenaje es que estemos todas y todos donde él estuvo. Y se habla mucho de seguir su ejemplo. Y es nuestra voluntad. Porque para la gente de izquierda debe ser fundamental seguir los principios que guiaron su hacer político. A eso os llamamos en nombre propio. A organizarnos para servir al pueblo. A ese pueblo que necesita el agua para vivir y, por ello mismo, tiene que hacer la propia de la comunidad, como hizo Julio. Ese pueblo que viene demandando vivienda asequible y digna y, por eso, tiene que gestionarla desde lo público. Ese pueblo que tiene que cuidar sus calles y sus plazas para que sean un espacio donde jugar, conversar, pasear, sin basura, sin degradar el medio, cuidando el medio. Ese pueblo que necesita ir de un lado a otro de forma segura y barata, conectando barrios y estableciendo puentes entre la ciudadanía. Ese pueblo que necesita honrar su memoria en sus cementerios, sin olvidar a quienes hicieron posible esta ciudad y esta democracia. Y, por todo ello, Julio Anguita fue alcalde. Y fue inesperado, incluso para él. Pero inmediatamente estuvo para toda la ciudadanía haciendo posible esas empresas públicas que hoy son el orgullo de esta ciudad. Y no paró ahí. Quiso llevar el espíritu de lo público y de lo colectivo más allá. Y se hizo maestro de políticas y de políticos, con su valentía, con su honradez, con su ejemplo. Hablé estos días con Trini, su secretaria, durante años. Que, por motivo de salud, no puede estar hoy aquí. Para ella, Córdoba no es siquiera la mezquita. Es julio. Es un orgullo que nuestro camarada, compañero y amigo haya sido una referencia de esta ciudad. Y me decía que Julio sigue estando en Córdoba. Y es verdad. Está en esas empresas municipales. Está en esas calles empedradas de la cerquía que cuidó con tanto mimo. Está en ese llevar agua al colea cuando nadie lo había hecho. Está en este teatro que él mismo hizo posible y donde presentó ese gran proyecto colectivo que fue convocatoria por Andalucía y es Izquierda Unida. Porque creemos en la participación ciudadana y en otra forma de hacer política. Porque no hablamos de clase política, sino de políticos de distintas clases. Porque sabemos lo que es la política de clase. Estamos aquí honrando la memoria de Julio. Y no era él hombre de reconocimiento. Era un hombre práctico. Que ideaba formas de hacer posible la participación, la cultura, la ideología y la defensa del pueblo trabajador. Por eso, hemos querido realizar este homenaje con un acto político. Donde tuvieran cabida todas sus expresiones. La personal, la partidaria, la del colectivo, la de la confluencia. Un acto donde nos sentemos todas las personas que alguna vez nos sentimos conmovidos y conmovidas por sus palabras. Que nos vimos comprometidas por su poder de convicción. Que nos movimos para intentar cambiar la realidad en alguno de los proyectos en que participó. Pero este homenaje que daría cojo si tras escucharnos, tras el reconocimiento y los aplausos, nos fuéramos a casa y lo enterráramos entre vítores. Hay que recuperar ese ansia por cambiar. Hay que movilizarse. Hay que militar en las causas. Malditas sean las guerras y quienes las promueven. Encendámonos con esa frase para luchar por la paz. Que no. Que no hay libertad si no hay para comer. Salgamos a reclamar pan, trabajo, techo y dignidad. Que cada frase de Julio se ponga en práctica y luchemos por ella. No os llamamos a eso en nombre de Julio. Os llama el hacerle el homenaje que se merece. A Julio. El hombre. El camarada. El alcalde que hizo concreto lo razonable. Que supo ver calle a calle. Barrio a barrio. Que lo local es global. Y lo supo explicar porque además era maestro. Va por ti maestro. Le dejo la palabra a Gretchen. Buenas tardes ya a todas y a todos. Os tengo que decir que estar aquí y ver lo que hay aquí enfrente, si no me equivoco, los datos de organización, 1543 entradas, es impresionante, difícil para que está ahora mismo en la tribuna hablando y además emocionante. Pensaba antes de salir justamente que ya estaba Julio hablando en el vídeo y decía uno, ¿y ahora qué dice? Uno, ¿no? El respeto de lo que significa la figura de Julio Anguita para todas y todos. Yo quiero daros la bienvenida a este acto tan necesario porque desde el fallecimiento de Julio existía esta necesidad. Existía la necesidad en un momento de pandemia, como ocurrieron los hechos, de abrazarnos, de vernos, de mirarnos a la cara y de sentir, ¿no? Esa empatía que tenemos los militantes, los amigos, la gente que luchamos entre nosotras y entre nosotros mismos, ¿no? Y al final esa mirada va atravesada por el pensamiento y el intelecto de la figura de Julio Anguita. Al final, todo revolucionario y revolucionaria también necesita su duelo y para eso estamos aquí hoy, para hacer una reflexión de la figura de Julio y lo que nos toca a nosotros seguir trabajando. Quiero agradecer al Partido Comunista de España, al Partido Comunista de Andalucía, a toda la militancia del Partido Comunista en Córdoba y a su dirección que han hecho posible este homenaje, este acto tan importante. Quiero agradecer su presencia aquí a todas y a todos los que estáis, pero también al presidente del PC, José Luis Centella, a nuestro presidente de honor en Andalucía, Antonio Romero, a nuestro secretario general del PC y por la dirección federal, Asir Arrego. Yo veía en una entrevista que le hacían una pregunta clave a Julio. A Julio le preguntaban cómo querían que los recordáramos y él respondía manifestando tres cuestiones. La primera, que era un hombre que amaba la vida y eso es importante en un revolucionario, amar a la vida. Decía que quería que los recordáramos como una persona que trabajó según sus ideas para que la sociedad fuera más justa. Y en tercer lugar, como un hombre, quería que los recordáramos, como un hombre que tenía una concepción concreta de la rebeldía como proceso interno personal. Y hacía mucha énfasis siempre en su discurso, Julio, en ese elemento. El proceso interno de cualquier persona de hacer ese gesto de rebeldía, de poder decirse ante sí mismo que se rebelaba ante la resignación. Ante al decir que ante las circunstancias de explotación en las que se pueda encontrar una persona, esa persona llegara a la propia conclusión de que no le daba la gana asumir la situación en la que se encontraba. Ese concepto de la rebeldía de labrar constantemente el pensamiento para combatir al enemigo. Creo que es importante que respetemos el pensamiento de Julio, su memoria. Esto no es, y él lo diría así, y lo conocía yo, esto no es un acto folclórico, ni es un acto homenaje al uso. Compañeros y compañeras, esto es un acto de impulso político, un acto de impulso político de la fuerza que está concentrada aquí, hoy, en este momento. Así querría él que estuviéramos hoy. Un acto de impulso político en una tierra, Andalucía, con un millón de parados y de paradas. Una tierra que todavía hay colas de personas que buscan algo para comer y en una tierra donde actualmente la derecha está implantando su agenda neoliberal. Un día como hoy, Julio nos diría, tomemos impulso para la construcción de la alternativa, pero siempre desde la organización y la fuerza a lo que él denominaba siempre el proyecto político, con programa, con lucha ideológica, con aliados y con organización. Ese es el mayor valor que podemos desarrollar cada uno de los que estamos aquí cuando nos vayamos tras este homenaje. Y una cosa importante, y voy terminando, no lo santifiquemos, no lo santifiquemos, sigamos su ejemplo, pongamos sus valores que han trascendido a esta organización como es el PC, pongámoslo en valor. Julio es lucha, Julio es dignidad, Julio es trabajo, Julio es constancia, honestidad, derechos humanos, proyectos. Julio es no a la OTAN, Julio es no al Tratado de Matrix, Julio es no a la Unión Europea de los Mercados, Julio es el Manifiesto de las Amapolas, Julio es convocatoria por Andalucía, Julio es el pacto de los botellines, Julio es cada uno y cada una de los que estamos aquí concentrados hoy. Este acto, en su memoria, debe de servir para tomar fuerza e impulso. Nos diría o nos recordaría aquella frase, no hay teoría sin práctica política. Si teorizamos y cada uno y cada uno de los que estamos aquí, como él decía, en nuestras casas, con nuestras familias, en los centros de trabajo, en las universidades, en los centros de estudio, no llevamos a cabo su ejemplo y lo que decimos defender, él diría, coge el carnet, tíralo, vete a la esquina de un bar y emborráchate. Literalmente lo diría así. Por eso, desde aquí, decirlo claro, tomemos impulso por Julio, por el califa rojo, por lo que significó en Córdoba. Él, su ejemplo, sigue aquí, entre nosotras y entre nosotros. Nadie va a tumbar los valores de Julio y seguirá vivo. Pero, como diría mi madre, ojalá no te hubieras ido nunca. Muchas gracias. Adelante, compañeros y compañeras. El homenaje mayor a Julio es defender la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras contra la injusticia. Gracias, Córdoba. Gracias, Partido Comunista. Gracias, Julio Anguita. Los comunistas llegaron al gobierno del reino de España, del todavía reino de España. Qué susto. No ha podido estar con nosotros, pero un ministro comunista en el gobierno del reino de España y coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, nos manda un saludo. Muy buenas tardes. Me hubiera gustado estar ahí con vosotros y con vosotras, pero desgraciadamente no he podido hacerlo. Me hubiera gustado participar en este homenaje, en este encuentro de reivindicación de una figura indispensable para la política española e indispensable para la política de la izquierda en nuestro país. Desde luego, muchos de nosotros y de nosotras nos afiliamos a Izquierda Unida, nos afiliamos al Partido Comunista de España, muy impulsado por la figura de Julio Anguita. En mi caso particular, directamente impulsado tras leer sus libros, aprender de sus discursos en la medida de las posibilidades, sintiéndonos que teníamos un referente. Julio se reía mucho de esto cuando se lo conté y me dijo que él no tenía la responsabilidad de las decisiones que yo había tomado. Desde luego, lo que sucede en un día como hoy es que recordamos su figura. La recordamos cada uno desde nuestras experiencias personales, pero si somos capaces de alejarnos de estas experiencias personales, seremos todos capaces de reconocer la fuerza, el impulso que tenía una persona como Julio y que nos sigue iluminando por todo lo que ha sido su recorrido, su trayectoria profesional y política y también humana en este quehacer cotidiano que determinadas personas, aquellas que hemos decidido dedicar energías y fuerza de nuestra vida a este compromiso político, vamos aprendiendo. Yo creo que es muy importante que seamos capaces de tener esa referencia de Julio siempre en la mente. Desde luego, creo que sería muy difícil no hacerlo, pero siempre es un buen estímulo tener una referencia o una persona de la que poder aprender. Desde luego, yo creo que estamos ante una de las figuras icónicas de la política española que lo echamos de menos, le echamos de menos poder llamarle, poder preguntarle en los momentos de duda por su opinión siempre lúcida y después tomar las decisiones en virtud naturalmente de contextos distintos. Le echamos de menos como personas individuales, como personas colectivas, como organización, pero creo que también como país. Creo que ese reconocimiento que hace gran parte de nuestra población a la figura de Julio Anguita revela que Julio, además de buena persona, además de otros atributos personales, encarnaba una forma de hacer política clásica, una forma de hacer política noble, una forma de hacer política basada en la razón, basada en los valores de la ilustración, que yo creo que también tenemos que reivindicar especialmente en tiempos tan tormentosos y tan inciertos como los actuales. Salud y república. Y en Europa, como si esto no fuera Europa, pero como se suele llamar así, luchando y estando atenta a, por ejemplo, los lobbies que mercadean con nuestra salud, y los vamos viendo, está nuestra representante federal y eurodiputada, Sira Rego, a la que le damos la bienvenida a Córdoba. Sira. Amigos, amigas, es un placer. Es un orgullo participar en este homenaje a un hombre grande. Es, desde luego, absolutamente emotivo decir unas palabras en nombre de Izquierda Unida. Y también os confieso que es un poco difícil. Al principio pensaba que todo iba a ser mucho más sencillo, pero después de pasar unos días pensando qué decir, releyendo entrevistas y artículos de Julio, reconozco que ha resultado muchísimo más complicado que al principio. Qué difícil condensar en unos minutos las emociones, los grandes momentos, los análisis, incluso encontrar el equilibrio, la palabra precisa para rendir homenaje a un hombre lúcido, a un hombre que huía de las liturgias, que nos invitaba a revolvernos, un hombre cuyo pensamiento, ejemplo y honestidad han servido de mimbre para construir parte de nuestra intuición política, muchos de nuestros lugares comunes y, por supuesto, muchos de nuestros anhelos para un futuro de iguales. Un hombre que por derecho propio no solo es patrimonio nuestro, sino que es parte de la historia política de nuestro país. Creo humildemente que no se entendería la historia de la izquierda de las últimas décadas, la historia política de nuestro tiempo, sin la figura y sin el pensamiento de Julio Anguita. Me vais a permitir, por tanto, que haga desde aquí, con un enorme respeto, pero también con un inmenso cariño, un reconocimiento, un homenaje laico al hombre que nos sirvió de guía hasta su último día, aunque me deje con seguridad muchas cosas por decir. Pero es que es lo que tienen los referentes. Construyen nuestras historias, las cargan de momentos, personales y políticos ambos. Nos acompañan en nuestros procesos de madurez, nos abren los ojos. Es por eso que la historia de Izquierda Unida tampoco se entendería sin Julio, sin sus análisis y sus enseñanzas. Ahí estaba siempre para agitarnos. Con una perspicacia rotunda nos hizo tomar conciencia de que no bastaba con una personalidad arrolladora o con capacidad individual. También hacía falta organización. Pero incluso mucho más allá. Tampoco bastaba solo con organización. También eran imprescindibles, son imprescindibles, además, la valentía, el coraje y la determinación. Nos señalaba constantemente que no nos debíamos doblegar al poder. Que nuestra trinchera, nuestra trinchera siempre la misma, la de la gente trabajadora. La unidad como camino y, por supuesto, un principio fundamental. Nunca, jamás rendirse. Y así fue, como con mirada firme, planteó una IU alternativa al bipartidismo y composición autónoma respecto al PSOE de Felipe González. Programa, programa, programa. Como un conjuro para alejar tentaciones. Un lugar de encuentro donde hallar soluciones para mejorar la vida de la gente corriente. Nunca tres palabras contuvieron tantísima dignidad. Pero también se adelantó al agotamiento de la democracia por el vaciamiento de los principios sociales de la Constitución del 78. Al impulso de la agenda republicana o a la necesidad de abrir debate en relación al proceso constituyente. En 1996 declaraba. Hay otra Constitución no escrita. Otra Constitución que vulnera los derechos incluidos en la de 1978. Es Maastricht, los criterios de convergencia, las políticas que otros poderes económicos quieren imponer a día de hoy. Y es que ese fue otro de sus grandes momentos de lucidez. Su crítica al modelo de integración europea y a Maastricht. Ya en el 96 dijo aquello de Estamos ante un proceso dirigido a favorecer exclusivamente los intereses del capital. A la imposición de un modelo económico de carácter regresivo. El neoliberalismo que intenta conseguir acabar con todas las conquistas sociales y volver a mediados del siglo XIX. En definitiva, ya nos retrataba entonces el proyecto de una Europa asimétrica. Con unas reglas del juego redactadas a la medida de las grandes élites económicas. Que iba a dejarnos territorios de primera y de segunda. Un conglomerado de intereses de unos pocos, de muy poquitos. Bajo cuyas recetas se iba a explotar implacablemente a los pueblos. A las gentes trabajadoras. Que poquito se equivocó en su análisis entonces. No obstante, en aquel momento nos mantuvimos firmes. A pesar de los ataques inmisericordes. Incluso me atrevería a afirmar que ninguna de esas batallas se perdió. Ninguna. Porque allí se forjó una izquierda de clase anticapitalista. Que enciende en las batallas pasadas la chispa de la esperanza del presente. Y por supuesto, nos dejó otra de sus grandes lecciones. Solo se pierden las batallas que no se dan. Su última etapa no ha sido distinta. Fue de los primeros que entendió el 15M. Son los nuestros, escribió. En eso también se adelantó. Y supo entender el pulso del país. El desánimo de una generación sin expectativas. Precisamente porque el status quo del país que heredamos era un reparto de la tarta del que no íbamos a recibir ni un pedazo. Su mirada amplia, sin estrecheces corporativistas, le permitió erigirse de nuevo como un referente intelectual y moral para muchísima gente joven. Entendió la dimensión de la crisis de régimen. Y eso le llevó a exclamar de nuevo. Unidad, unidad, unidad. Hoy las condiciones seguramente han cambiado. Pero creo que las grandes contradicciones siguen latentes. Y los grandes retos también siguen vigentes. Por eso es importante que sigamos con su legado y que sigamos luchando por una España republicana. Por una sociedad socialista sin explotación. Por una vida digna. Por una vida feliz. Acabo ya. Yo no he tenido la suerte de conocer personalmente a Julio Anguita. Me hubiera encantado poder terminar con alguna anécdota personal de esas, me consta, entrañables que tienen muchos compañeros y compañeras y muchas de las gentes que estáis aquí. Solo una vez pude charlar directamente con él. Fue un encuentro fortuito aquí en Córdoba hace relativamente poco. Un grupo de compañeros nos lo encontramos y eso nos permitió pasar un ratito, apenas una hora, tomando un café con él. Ya no me muevo de Córdoba, nos dijo. Pero me presto a una tarea desde aquí. Contar, explicar a los cuadros qué es la unidad. Por qué es importante. Por qué es parte de nosotros y de nosotras. Explicarles que debemos construir ese bloque histórico que ponga contra las cuerdas a las derechas. Apenas estuvimos una hora, como os digo, pero salimos de allí con la certeza de que después de toda una vida luchando, él no renunciaba a seguir trabajando para despertar a esos tres millones de Sócrates para hacer frente a la ola reaccionaria. Salimos de allí, desde luego, contagiadas de un ánimo de lucha absolutamente inquebrantable. Por eso, queridos y queridas camaradas, compañeras y amigas, quizá, solo quizá el mejor homenaje sea seguir con su tarea, seguir su ejemplo, mantener su memoria, su audacia y coraje y seguir construyendo unidad. Salud y arriba a las que luchan. Y le diría lo siguiente. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer vosotros, ciudadanos de España, ciudadanas? ¿Qué vais a hacer además de protestar? Además de contar chistes, que son una manera de liberar con la risa energías. ¿Qué vais a hacer? Porque hay momentos que en los pueblos tienen que tener dignidad. Rebeldía. Pero la rebeldía no es un gesto alpisonante, no es un grito, no es un insulto, no es una pedrada, no es una mala contestación. Es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia y de la voluntad que dice, y lo voy a decir en Román Paladino, no me da la gana de decirle que sí a esta actual situación. ¿Por qué? Porque no quiero y me niego a decirle que sí. Porque entiendo que puede haber otra situación y por tanto yo no asumo esta podedumbre. Y no participo de ella y lucho contra ella. Y esta actitud es una actitud intelectual. Y cuando digo intelectual no quiero hablar de universitario, de la mente de cualquier ser humano. Es un posicionamiento que nace de la mente y del corazón, del fuego, del querer cambiar. Vosotros dais y quitáis la fuerza. Ahí está la fuerza y ahí yo la pido para cambiar la política de España, para cambiar la política de Andalucía. El manancial de la fuerza está ahí, la demando, la pido. Estaremos siempre dispuestos a quemarnos, como dije una vez, para resolver los problemas del país, pero con dignidad. Yo sé que con la dignidad no se come, pero sin dignidad no se come. La dignidad es la pieza clave para poder vivir bien. Y cuando un pueblo no tiene dignidad se pone de rodillas y termina sin comer. Estoy hablando hoy desde mi desolación ante lo que estoy viendo. Sé, porque me conozco, que dentro de una semana volveré otra vez a estar en pie. Pero me gustaría encontrarme con los demás, hombres y mujeres y camaradas, en pie, buscando alternativas y maneras de pelear distintas. Costará mucho tiempo y mucho sacrificio, pero es hermoso luchar. Incluso morir por eso, porque morir tenemos que morir. Duramos por lo menos luchando por un ideal noble. A usted le parece el programa utópico. Yo tengo de entrada que decir que sin utopía no hay izquierda. Ahora, planteamos algo que estoy seguro que usted defiende. Los derechos humanos. Pues bien, los derechos humanos dicen que todo ser humano tiene derecho al trabajo. Luego esa utopía está asumida por todos los gobiernos del mundo. Y lo que se ha demostrado hasta hoy, que la llamada economía de mercado dejando a la economía sin control, produce paro, marginación y desequilibrio. Profundizar en democracia significa no solamente que haya más libertades, sino que haya más bienes más repartidos. La democracia económica que en este país no existe. La libertad es muy hermosa, pero las condiciones para que la libertad se ejerza también son muy hermosas. Dicho de otra manera, un hombre libre, para votar lo que quiera, para hacer lo que le dé la gana, si no tiene trabajo, si vive en una miserable chabola, las condiciones que permitirían el ejercicio de la libertad, la hacen a veces inviable. Hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado. Me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme, y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Porque si yo tengo que buscar el trabajo trampeando como sea, poniéndome en la cola del paro, vendiéndome por cuatro perras porque tengo que comer los míos y yo, yo no soy un hombre libre, aunque mañana me permitan que vaya a votar en las urnas. Yo voy movido por mi hambre, por mi necesidad. Y su España perfecta, ¿cómo sería? Mire usted, voy a ser muy modesto. Que yo me acostase todos los días sabiendo que todos los españoles y españolas tienen un techo para dormir. Que mañana van a comer y sus hijos van a ir a la escuela. Con eso yo ya me moriría tranquilo. Seguimos. Todos los adjetivos y todos los sustantivos se quedan cortos, como estáis viendo, para hablar de Julián Guita. Vamos a presentar ahora un momento musical que tiene mucho que ver con el rigor, con el quejío, con el compromiso siempre, con la atención siempre al partido, con su inteligencia emocional que la tiene, al maestro Juan Pinilla, granaino de pro. Que viene con el maestro David Caro, a la guitarra. Aquí están. Gracias. 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 ¡Ale! ¡Ale! Y apoyado en el quicio de la mansería Miraban semperes en la noche de mayo Pasaban los hombres y él sonreía Y hasta que a su puerta paré mi caballo Cerrado Tú me das candela y yo te doy de beber Ven y tómala en los labios Que yo fuego te daré Paré mi caballo De cerca te vi Y fueron dos verdes luceros Mi mayo, tu sol para mí Verde es como la albahaca Verde es como el trigo verde Y al verde, verde limón Y ojo verde, verde con brillo de faca Que un crece en caballito Fluye en mi corazón Para mí ya no hay sol Y un celos ni luna No hay más que un sol No hay más que un sol Que de mi vida sol Verde es como el albahaca Verde es como el trigo verde Y al verde, verde limón Y al verde, verde con brillo de faca En el cuarto, despuntar el día Y apuntar el alba a la torre en la vela Dejaste mis brazos cuando amanecía Y en mi boca un gusto de menta y canela Cerrado Para un vestido yo te quiero regalar Me diste está cumplido No me tienes que dar nada Subí a mi caballo Y un beso te di Y nunca una noche más bella Ya de malo, yo muerto a vivir Verde es como el albahaca Verde es como el trigo verde Y al verde, y al verde, y al verde. Camarada, me encanta la palabra camarada porque nos agrupa a todas y a todos. Qué orgulloso me siento de mi partido, de mi gente, y de que mi partido haya tenido a personas como Julio Anguita. Me cuesta mucho hablar en pasado porque yo sigo escuchando, leyendo, y tratando, como él decía, no me imitéis, trabajar. Tratando de trabajar según las reglas tan altas que él nos marcó, con esa disciplina, con esa coherencia, la de su propia honestidad y su propio ejemplo vital. Antes estaba con él en la vida, ahora con él en el corazón. A él no le gustaban los personalismos, yo creo que a todos lo tenemos clarísimo. Pero no podía evitar, ni pudo evitar, que nos hartáramos de llorar aquel día. Y que yo no viví, me acuerdo de cuando Dolores, pero no lo viví, lo de Julio se me ha pillado. Para mí ha sido el luto más grande en el partido, perdón por la palabra, pero sí el luto más grande que he vivido con las compañeras y con los camaradas que nos llamábamos llorando aquel día. Esto compartirlo con todas y con todos porque sé que fue unánime. Y con Julio en el corazón he cantado este Ojos Verdes porque a él, él me lo decía, flamenco está bien, pero a mí me gusta más la copla. La última vez que nos vimos fue cuando el exilio, el exilio republicano, se cumplieron los 80 años y auspiciados por la compañera Marisa Ruz en un espectáculo que hicimos con Paco Espínola, el vino junto a Agustina. Y bueno, yo guardo en el rincón más lindo de mi recuerdo lo que él me dijo en esa cercanía, sabéis cómo era Julio, la cercanía con ese arte. Lo guardaré siempre en mi recuerdo porque fue sin duda un halago las últimas palabras que me dijo. Y por eso he querido cantar el Ojos Verdes, aunque sabéis que yo soy más flamenco tradicional, ¿verdad? Y ahora voy a terminar con otro cante que yo sé que es coral porque ahora que se habla tanto en tiempos de sanación, el canto es sanación. Y a nosotros el partido nos gusta mucho, aunque yo siempre he dicho que lo peor que tiene mi partido es que desafinan mucho a los camaradas. Pero sé que aquí vais a estar y vamos a estar todos. Y mando mi abrazo a todas las que estáis, especialmente a la familia de Julio, que sé que están aquí. Va por él y va por todos vosotros porque todos somos uno. ¡Viva el Partido Comunista! 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 Yo sospechaba que esto podría pasar en algún momento, sobre todo teniendo aquí al maestro Pinilla, qué grande y qué grandes sois, camaradas. De verdad, qué alegría. Tengo que defender la alegría, me acabo de acordar, Benedetti, bueno. Bueno, tengo que recordaros, por si alguien no lo sabe aún, que también dentro de estos actos del Centenario del Partido y homenajeando a la figura eterna de Julio Anguita, en mayo, julio y siempre julio, hay una exposición de fotografías fantásticas recopiladas por mucha gente, fotógrafos, agencias, el archivo familiar, que está en la Casa Museo de Pepe Spaliu, está en la calle Rey Heredia, es una exposición fantástica que os recomiendo que la visitéis. Va a estar abierta hasta el día 20 de junio y es un paseo por la vida de Julio Anguita, la vida personal, la vida pública, la vida como alcalde, las referencias internacionales. Es una exposición muy bonita, muy chula y muy interesante, entre otras cosas, porque nos vemos reflejados. Es un paseo también por nuestras vidas y eso, en fin, aquí no le gusta ver un álbum de fotos, porque se ve reconocido. Ahí se puede hacer. Bueno, decía en mayo, julio, aquí y en todas partes, como se demuestra en este vídeo, referente en todas partes. Estimados camaradas y amigos, es con sentimientos de fraternal amizade que el Partido Comunista Portugués se asocia a esta homenaje al camarada Julio Anguita, por ocasión de su primer año de fallecimiento. Algo de su vida de militante, dedicada a la defensa de los intereses y aspiraciones de los trabajadores y de los pobres de España, y a la lucha por los valores de la democracia y por los ideales del socialismo, Julio Anguita, granjeó grande prestigio y apoyo popular en su Andalucía, desempeñó importantes responsabilidades en el plan institucional. Fue durante muchos años secretario-geral del Partido Comunista de España y fundador y coordinador de la Esquerda Unida, se convirtió en una personalidad prestigiada en el campo de las fuerzas progresistas. Es, pues, interamente justo que su ejemplo de dedicación a la causa libertadora para la cual los comunistas luchan, sea recordado y valorizado. Tanto más que para dar respuesta a los complejos desafíos que por todo el mundo se colocan hoy a los comunistas y demás fuerzas revolucionarias y antiimperialistas, es también necesario valorizar y defender la historia del movimiento comunista y de los que la protagonizaron y no dejar que esta sea reescrita por la clase dominante. Por la nuestra parte, recordamos particularmente la contribución que como secretario-geral del PCE, el camarada Julio Anguita dio a completa normalización de las relaciones entre nuestros dos partidos y al aprofundamiento de las relaciones de amistad y solidaridad que hoy existen entre el PCP y el PCE, que este año comemoran los sus centenarios, así como las relaciones entre el PCP y la Esquerda Unida. La experiencia muestra que no es necesario concordar en todo para que, en una base de respeto mutuo, franqueza y confianza, puedan ser construidos sólidos laces de recíproca y solidaridad, en combate por el ideal común, en resistencia y la lucha para hacer frente a la ofensiva exploradora y agresiva del imperialismo. La ofensiva que profundamente la crisis estructural del sistema capitalista torna particularmente perigosa, como por estos días podemos ver en la Palestina o en Colombia, a cujos pobres exprimimos nuestra solidaridad. Permitam-me, camaradas, que aproveiten esta ocasión para desejar al PCE los mejores votos de suceso en su lucha y confirmar la voluntad del PCP de perseguir y reforzar las relaciones entre nuestros dos partidos, en el interés de amistad entre nuestros dos pueblos y países y del fortalecimiento del movimiento comunista y revolucionario internacional. Bueno, pues, buenas noches a todas y a todos los que estáis en el importantísimo homenaje a Julio Andita. Como sabéis, soy Maite Mola, soy vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea y os agradezco muchísimo que me hayáis invitado a decir unas palabras en nombre del PCE en el acto de hoy. Quisiera deciros que, a pesar de que representa al Partido de la Izquierda Europea, una de las cosas más importantes que para mí tuvo y tiene hoy en día Julio Andita es su crítica feroz a la construcción de modelo de Unión Europea que tenemos ahora. Esa crítica de Julio, primero al Tratado de Maastricht, luego al Euro, y luego ya en el año 2016, diciendo que este modelo de Unión Europea nos conducía a estar siempre con los yanquis, con los americanos, yo creo que sigue siendo fundamental. Por tanto, yo creo que si hoy podemos destacar, entre otras cosas, la gran labor que hizo Julio fue su defensa de un modelo europeo completamente diferente, la Europa de los Unidos. Por tanto, saludaros de nuevo, sentir muchísimo en estar con vosotras y vosotros y que siempre estaremos con Julio, porque Julio siempre aceptó en sus mensajes. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En nombre del Partido de la Izquierda Europea, nuestras felicitaciones por el Centenario del Partido Comunista de España. Celebrando el Centenario en Córdoba, es indispensable recordar a Julio Andita, quien fue alcalde de Córdoba durante muchos años y luego secretario general del Partido Comunista de España. Julio murió hace un año. Con Julio Andita hemos perdido a un gran hombre y a un gran comunista. Cien años del Partido Comunista de España significan cien años de lucha por los intereses de la clase obrera. Hoy, hoy también, el Partido Comunista está a la vanguardia en la lucha contra la explotación, contra las desigualdades sociales, contra el racismo y por una sociedad justa, democrática y socialista. El Partido Comunista de España fue y es una fuerza muy importante en la lucha contra la extrema derecha y el fascismo en el pasado como lo es hoy. El Partido Comunista de España es un partido de gran importancia en la izquierda europea. Tenemos una estrecha colaboración entre el PSI y el Partido de la izquierda europea, luchando por otra Europa. La pandemia claramente ha demostrado el fracaso de la política neoliberal. Necesitamos romper con el modelo neoliberal. ¿Hace falta otra política económica social? Necesitamos un modelo económico centrado en el bienestar público. Luchamos juntos por otra Europa. Por una Europa más democrática, más social, más solidaria, más ecológica y por una Europa de paz. En primer lugar, desde el colectivo Prometeo queremos agradecer a la organización del acto que nos haya invitado a compartir este espacio. Es para nosotros un placer estar hoy, domingo 30 de mayo, en el homenaje que el Partido Comunista dedica a nuestro compañero Julio. Un placer porque compartimos distintos elementos. Uno de ellos es que Julio murió con el carnet del partido, circunstancia común a muchos de los componentes del colectivo. Y el segundo, que todo el mundo sabe que en las últimas décadas, el campo político y social de batalla de Julio fue el colectivo Prometeo. En el año 2000, Julio nos reúne a un grupo de amigos, camaradas y compañeros, entonces militantes de la Asociación Centro de Izquierda Unida, y nos propone embarcarnos en el proyecto del colectivo. Desde este instante, un carusel absoluto de conferencias, de debates, de charlas, de formación del Frente Cívico, el impulso a las marchas de la dignidad, la aparición de los foros sociales de Rivas, los tres foros sociales de Córdoba, que tanto ayudaron a impulsar el proyecto que hoy es Unidas Podemos, y que culmina siempre con una misma idea. Por una parte, el propiciar el diálogo entre comunes, entre iguales, que estamos en la misma orilla ideológica, y que sustituyamos a ese caimismo que a veces nos invade la izquierda por la empatía y la sonrisa, y la segundo, crear un contrapoder ciudadano. Poco antes de morir, Julio nos dejó un legado extraordinario. El manifiesto, el hoy y el mañana, razones para nuestro compromiso. Se dejó, literalmente, la piel en él. Estaba dispuesto, y ya sabéis que no le gustaba ese tipo de show, a acudir, aunque fuera de forma telemática, a las cadenas de televisión para difundirlo. No pudo ser. Yo os invito a la relectura. Os invito a la relectura por lo que significó para él. Entre los ejes principales de un programa, como siempre, inclusivo e integrador, tendríamos la búsqueda de los derechos humanos. Segundo, la concreción de los derechos que la Constitución Española del 68 recoge. Tercero, el pleno empleo. Cuarto, la democracia económica. Y cinco, la sostenibilidad medioambiental. Todo ello aderezado en un Estado fuerte y una sociedad civil fuerte. Y para que la sociedad civil fuese fuerte, tenía que existir la participación ciudadana. Además, con la ética y política, que sabéis que lo acompañó en todas las facetas de su actuación pública, como elemento fundamental del desarrollo. Julio nos decía a los compañeros del colectivo que, antes de entrar a los debates de las reuniones, dejásemos en la puerta el carnet del partido. Eso lo hacía mucho mejor comunista. ¿Por qué? Porque consideraba que se podía lograr la hegemonía mediante lo que sería la hegemonía granchana, en términos granchanos, mediante diálogo y mediante la comprensión mutua. Nosotros pensamos que la mejor manera de hacerle un homenaje a Julio no es subirlo a unos altares que sabéis que rechazaba, sino bajarlo al campo de lo cotidiano. Y en ese campo de lo cotidiano, en esas luchas sociales, en esas luchas continuas, fijos, fijos, que siempre encontraremos su presencia acompañándonos. Por ello, en estos tiempos de fascismo que corren, merece la pena que no olvidemos esta circunstancia. Muchas gracias. Bueno, ya lo sabéis, pensando y reflexionando hasta el penúltimo día. Bien, actos como este, como la exposición que os comentaba antes, como tantas otras cosas referidas a Julio Anguita, no se pueden hacer si no es con la colaboración, con el cariño, con la lealtad y con el amor de su familia. En nombre de ella, Ana. Bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, dar las gracias al Partido Comunista en nombre de Agustina, mis hermanos y mío. Mi padre fue militante comunista por encima de todo. Crítico cuando debía, pero siempre fiel. Se afilió en los años 70, siendo el primer alcalde de la democracia de Córdoba en 1979. Más tarde llegaría hasta la Secretaría General del PC entre 1988 y diciembre de 1998. Nunca dejó de militar en todo el sentido de la palabra. Y ya, como miembro de la Dirección Federal en Córdoba, contribuyó con numerosos trabajos como el documento Refundar, Reconstruir el PC en 2008, cuya razón última era iniciar un proceso de reflexión en torno a lo que denominó entidad comunista. En el 17º Congreso del PC se le encarga dirigir, impulsar y presidir un equipo de trabajo que organizase y elaborase la propuesta de manifiesto programa del PC. Este es el trabajo en el que estuvo inmerso hasta el 2009, cuando compareció en el 18º Congreso. Todos estos documentos, así como sus libros, conferencias y entrevistas que hizo a lo largo de su vida, recogen su pensamiento y reflexiones. Ese es su legado. Mi padre siempre abordó todos sus proyectos desde la elaboración colectiva, con proyectos como la disyuntiva, que según sus palabras, partiendo de un grupo de militantes comunistas, consideran necesario conectar con otras miradas, otras respuestas y otros proyectos de liberación a fin de crear un estado de opinión que sitúe, en el centro de interés general, la disyuntiva ante la que estamos, el desastre ecológico y la imposibilidad de otra civilización plenamente humana, o por el contrario, aunar análisis, esfuerzos, búsquedas y proyectos que faciliten esta última opción. O el manifiesto que publicó días antes de su fallecimiento, el hoy y el mañana, razones para nuestro compromiso. Proyectos que han quedado abiertos para que toda persona que lo desee reflexione, aporte y trabaje. Cuando en los tiempos que vivimos utiliza la palabra comunista como un insulto, mi padre se manifestó orgulloso de ser comunista, jamás alentando el odio hacia quien no pensara como él. La situación que como comunista me motiva a luchar, decía, es aquella en la que los contenidos de la solemne Declaración de Derechos Humanos de la ONU sean una realidad para los habitantes del planeta y, junto a estos, los derechos medioambientales. Su empeño, la unión, en torno a un programa que permitiera una vida digna a todas las personas. Vivir sencillamente para que todos puedan sencillamente vivir. Estas fueron las enseñanzas que nos transmitió. Siempre decía con un rictus serio que el cambio que se perseguía era una lucha muy dura, donde las ideas iban a ser constantemente cuestionadas, y que el político o la política, para poder ser firme en sus convicciones, tenían que leer y hacer un trabajo de reflexión y análisis para no caer en eslóganes vacíos. Aquí, frente a camaradas de mi padre y simpatizantes, me vienen los recuerdos de aquellos mítines multitudinarios de las fiestas del PC en Madrid, cuando, como secretario general, se dirigía a los militantes y realizaba unos discursos brillantes, los cuales preparaba días antes concienzudamente. Detrás de todo lo que hizo, no solo había una mente clara, un político inteligente, sobre todo era un hombre estudioso. Eso era una de sus señas de identidad. En tiempos como los de ahora, de la inmediatez, la reflexión es un gran valor a defender lo más revolucionario. No daba nada, por cierto, que no hubiese contrastado, confirmado. Así que, cuando hablaba, lo hacía con la contundencia del que se sabe firme en sus convicciones. Su familia, sabedora de la altura política y humana de Julio Anguita, incluso vamos con cautela cuando escribimos unas palabras como estas. No queremos caer en desvirtuar su pensamiento o lo que él diría ahora que ya no está. Así que intentamos ser lo más fieles posible a sus propias palabras. Y entre otras cosas, su último deseo. Ser enterrado únicamente con la bandera de la hoz y el martillo. Y así se hizo, como él siempre quiso. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Qué es comunista? Mira, estoy con claridad. Aplausos. Lo soy, punto. Está clarísimo que lo soy. Soy comunista, eh. Bien. Mira, y a mucha onda. Yo empecé a trabajar con un grupo de cristianos de base y anarquistas en el año 67, 68, que es cuando hago el primer panfleto. En el año 72 se me lo plantean y yo ya estaba ya adentro prácticamente. Lo que pasa es que se planteaba, recuerdo aquella noche, fue en el barrio de Naranjo de Córdoba, te daban unas instrucciones, lo que tienes que hacer es que te detienes la policía. Y madre mía, vaya con qué euforia lo reciben a uno. No hay duda de que el Partido Comunista de España peleó por las libertades. Y por las libertades de los demás. Hablando el otro día con un militante de nuestro partido, vieja gloria de nuestro partido, y joven por lo que trabaja, cuando estaba siendo sometido a tortura, le dijeron, ¿usted qué quiere? Y él dijo, una sociedad en la que yo no esté donde usted está, ni usted donde estoy yo. Yo no soy clase política, yo estoy en política porque soy comunista, pero usted. Yo no soy político de profesión, a mí no me pueden cambiar la camiseta como a Ronaldo. Nos convoca esta hoz y este martillo, que son algo más que un símbolo para levantar el puño y cantarla internacional. Detrás de este símbolo está la historia de muchísimos hombres y mujeres que lucharon, de intelectuales, de obreros, de mujeres, de hombres. Por mucho que habléis de que sois feministas, ecologistas, no sé qué, no sé cuánto, esos son trucos de prestidigitador. Yo soy ecologista si hago un plan energético alternativo, desde la bombilla al aprovechamiento de los residuos naturales. Yo soy feminista si comienzo a luchar porque las mujeres y los hombres sean iguales en el trabajo, en la remuneración, en el acceso, en cosas concretas, compañeros. Eso se llama programa. Todo lo demás de poner los adjetivos y calificativos es simplemente humo. Organización supone gente, programa, proyecto, lucha de ideas, valores, predicar con el ejemplo y buscar aliados. Me preguntaba entonces si la seña de identidad se pierde. Yo creo que se pierden al contrario, si el Partido Comunista se encierra en sus sedes. ¿Por qué? Porque entonces se fosiliza, se sacralizan los símbolos y no trabaja con la sociedad. Necesitamos a la gente como el aire que se respira. No hace falta ni comentarlo siquiera, apenas, porque se os ve gente muy preparada, pero comprenderéis que no es sencillo ser secretario general del Partido Comunista. A lo largo de los 100 años, y menos en tiempos como este. Pero hay secretario general del Partido Comunista, con vosotros, Enrique Santiago. En primer lugar, camaradas, amigos, amigas, compañeros, un profundo saludo a Agustina, a Antoñita, a Ana, a Carmen, a toda la familia de Julio Anguita. Y la familia de Julio Anguita era y es el Partido Comunista de España y el Partido Comunista de Andalucía. Muchas gracias por organizar este acto. Muchas gracias a todas las personas, militantes o no militantes, que habéis trabajado en la preparación, en el servicio técnico. Muchas gracias a Juan Pinilla. Muchas gracias a Manuel Gerena. Y es difícil, la verdad, hablar a Julio Anguita, sobre todo después de todo lo que ya hemos oído. Es cierto que estamos de acuerdo, no se puede comprender la historia reciente de España sin la figura y sin las ideas que defendió Julio Anguita, como alcalde, como diputado, o al frente de nuestro partido, del Partido Comunista de España o al frente de Izquierda Unida, anteponiendo siempre el bien común como línea roja a la hora de tomar partido. Partido por su pueblo, partido por la clase trabajadora. La memoria política de varias generaciones está impregnada de las enseñanzas, las intervenciones y los discursos de Julio Anguita. Un camarada, una persona impecable en el trato, al igual que firme, en la defensa de sus principios, principios laicos, republicanos y socialistas. Profundamente orgulloso de su partido y de sus camaradas, los que trajeron siempre y defendieron la democracia y las libertades públicas en este país, por mucho que haya vergonzosos argumentos que pretenden negar este ejercicio colectivo. Los verdaderos ejes para un mundo que Julio quería cambiar radicalmente, ese amor por lo republicano, por lo socialista y por lo laico. Y España arrastra profundos problemas hoy día, que él ya nos advirtió esa falta de separación entre la Iglesia y el Estado, las dolorosas consecuencias del Tratado de Maastricht, el incumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución. Su discurso está vigente casi 25 años más tarde, un discurso que ya anunciaba el estallido social que llegó en 2011. Y Julio, por supuesto, denunció también incansablemente el horror de las guerras, que es el resultado de las políticas imperialistas del capitalismo. Siempre, un hombre siempre interesado en denunciar cómo este imperialismo se apropiaba de las riquezas y recursos naturales de todo el planeta, sin respetar la soberanía de los pueblos. Julio decía verdades incómodas. Desvelaba las nefastas consecuencias que las políticas neoliberales iban a tener para el pueblo español cuando apenas se gestaban. Y por eso fue atacado, como sabemos, de forma inmisericordia, por grupos económicos poderosos por medios de comunicación, descalificando sus sólidos argumentos. Pero a pesar de eso, Julio siempre nos dio un ejemplo. Se mantuvo firme gracias a sus poderosas armas. La ética, una profunda ética, y la convicción, unas convicciones a prueba de cualquier agresión. Porque Julio fue un comunista coherente, honesto, íntegro y sobrio. Y se consideraba, como tal, uno más en una sociedad en la que había que desterrar dioses, reyes y tribunos. Y tras cambiar las aulas por la tribuna política, desde la que hacía pedagogía histórica para explicar el presente, cuando después concluyó su mandato, sus tareas políticas, volvió con toda tranquilidad a su trabajo en su instituto, hasta jubilarse con su pensión de profesor. Y cuando Julio nos abandonó, fueron innumerables los mensajes, los saludos, los recuerdos que llegaron, no solamente de España, de todas partes del mundo. Julio dejó una huella imborrable, no solamente en el movimiento comunista internacional, en el movimiento antiimperialista de todo el mundo, y en las mentes de las personas solidarias, de las gentes de buen corazón. Porque muchas han sido las aportaciones de Julio al debate político para la emancipación de la clase trabajadora. Por supuesto, la importancia del programa político, pero en sus dos vertientes, la de la concreción de sus contenidos y la de la elaboración colectiva. Porque el programa, había que entenderlo como una síntesis de un compromiso con la sociedad en su dimensión electoral. Debía ser considerado un contrato inviolable con los votantes. Y a su vez, los acuerdos programáticos son desde entonces la expresión del encuentro entre fuerzas políticas y sociales diversas y plurales. Ese punto de encuentro, que gracias a lo que Julio hizo de la elaboración colectiva, lo convirtió en una oportunidad para la participación de personas y sectores sociales muy diversos, aunque no fueran militantes en los procesos de cambio. Posibilitando que cualquiera pudiera aportar conocimiento y propuestas con independencia de su grado de compromiso militante. Eso es una tremenda maquinaria de organizar contrapoder. Situar el programa político y la elaboración colectiva como ejes de cualquier construcción de unidad popular hoy es un método unánimemente aceptado en la izquierda transformadora mundial. Su concepción pedagógica de la política como ética de lo colectivo, su convicción de que era necesario impulsar una práctica política capaz de forjar amplias alianzas sociales, porque solo así se podía defender eficazmente la mayoría social, sobre todo por aquellos y aquellas que solamente tenemos la fuerza de nuestro trabajo y la inmensa fuerza de la unidad de nuestra clase para hacer frente a las desigualdades. Y para mejorar, para mejor defender esa mayoría social, julio siempre concretó compromisos para organizar movimientos amplios políticos y sociales que trascendieran las formas clásicas de hacer política. Y luego, julio, con esa herramienta tan poderosa que había creado, comenzó la búsqueda de alternativas al capitalismo y para eso centró su esfuerzo a principios de los años 90 en el debate en torno al Tratado de Maastricht. Se volcó entonces en alentar la amenaza que implicaba, tanto por sus efectos inmediatos, que suponía, de hecho, una reforma de facto de la Constitución española, como por las barreras que levantaba para la construcción de una Europa federal, social y solidaria, que fuera una alternativa económica, social y política al neoliberalismo en España y en Europa. Y también, como no, nos indicó alternativas para superar el alarmante déficit democrático del Tratado. Y propuso avanzar en la convergencia real de las economías y en un sistema fiscal europeo para superar el déficit social. Y defendió también elaborar una política exterior y de defensas realmente independientes, no subordinados a los dictados de Estados Unidos y de la OTAN. Es decir, recuperar la soberanía de nuestro país. Y en 1996, todos y todas recordaremos el mitin en la fiesta del Partido Comunista de España, que ya es histórico, donde proclamó que los contenidos del Estado social y democrático de derecho recogidos en la Constitución ni estaban siendo desarrollados, ni estaban siendo cumplidos. Y denunció que las políticas económicas y sociales neoliberales eran incompatibles con los contenidos de la Constitución que trajo la clase trabajadora y nuestro pueblo. Por ello, proclamó que el Partido Comunista de España daba por roto el Pacto de la Transición. Por el incumplimiento por parte de la oligarquía económica y las fuerzas políticas neoliberales y de la derecha de esos compromisos constitucionales para garantizar los derechos sociales y económicos de todo nuestro pueblo. Ese pacto nunca lo ha roto la izquierda, nunca lo han roto los comunistas. Ese pacto lo ha roto la oligarquía de este país, la derecha de este país. Y señaló entonces las serias carencias del texto constitucional, afirmando que el Partido Comunista de España mantiene como principios y propuestas irrenunciables tres formulaciones que constituyen el eje medular de su propuesta alternativa al modelo de Estado y que no están recogidas en la Constitución Española de 1978. Porque propugnamos y defendemos la construcción de un Estado federal y solidario español. Porque defendemos el reconocimiento del derecho de autodeterminación y porque nuestra forma de Estado es la República. El Partido Comunista de España es un partido republicano. Y recordó que en las horas difíciles de la transición, el partido, anteponiendo la recuperación de la democracia, estuvo dispuesto a aplazar muchas de estas reivindicaciones, pero priorizando que los contenidos, las propuestas y las conquistas del Estado social y democrático de derecho estuvieran contempladas en la Constitución y se garantizarán. Por eso, si estas conquistas de la clase trabajadora no se respetan, clamó Julio, el Partido Comunista de España se considera libres de consensos, porque para nosotros no hay más lealtad que a nuestro pueblo y a la clase trabajadora. Y denunció que son las oligarquías quienes rompieron el pacto constitucional al incumplir sus contenidos de justicia social y de democracia económica, imponiendo un modelo tremendamente injusto y tremendamente inhumano. Y por eso, el vaciamiento y conculcación del Estado social y democrático de derecho, ese incumplimiento de los preceptos constitucionales, obligó y obliga también hoy al Partido Comunista de España a llamar a la movilización social, abriendo el camino para iniciar la construcción de una alternativa programática, social y política para un nuevo proyecto de país al servicio de las mayorías sociales. Un proyecto de país que Julio siempre veía sustentado en la articulación de un nuevo bloque histórico con amplia participación popular que, mediante un nuevo proceso constituyente, desembocara en esa república federal y solidaria, porque Julio era un comunista y por eso siempre estuvo comprometido y apasionado con la unidad popular. Esa misma unidad que hizo grande al Partido Comunista de España, de Pepe Díaz y de la Pasionaria, y que nos llevó, con él al frente, con Julio al frente, a impulsar el proyecto de Izquierda Unida. Su compromiso con la construcción de frentes amplios le acompañó también para poner en marcha el Frente Cívico y en la que fue su última tarea liderar, en nombre del Partido Comunista de España, la construcción de ese espacio amplio de reflexión de la izquierda que él llamó la disyuntiva, para nuevamente impulsar un bloque de lucha otra vez, programático, para construir una sociedad alternativa, fundiendo el comunismo de matriz marxista del Manifiesto Comunista de Marx y Engels con el feminismo del segundo sexo de Simón de Beauvoir, con la multiculturalidad anticolonial de los condenados de la tierra de Fran Fanon y con la ecología política de los límites del crecimiento de Meradou. La fusión de esas cuatro propuestas, al decir de Julio, habría de lograr la confluencia de cuatro poderosos sujetos revolucionarios, lo que Granchi denominó la fantasía concreta. El mejor homenaje que le podemos hacer es seguir su ejemplo, recordando otras de sus enseñanzas, que cuando la gente del pueblo abandona un puesto, ese puesto lo ocupa inmediatamente la derecha. Rehuir la lucha no sirve para nada, decía Julio, porque la derecha llegará a subir los alquileres, a bajar los salarios y, sobre todo, a aumentar la jornada de trabajo o las horas extraordinarias, que después, por supuesto, no van a pagar. Hoy, el compromiso del Partido Comunista de España no puede ser otro que continuar el trabajo de emancipación de la clase obrera donde Julio lo dejó. Julio Anguita ya es patrimonio de toda la izquierda, en España y fuera de nuestras fronteras. Profundamente dialéctico, nunca fue ortodoxo, pero sí fue radical. Defendió la política de convergencia, la construcción de unidad popular y la suma de esfuerzos de todas las personas que queremos acabar con este cruel sistema capitalista y crear un sistema justo, un sistema socialista. Lo hizo impulsando, aquí en Andalucía, la convocatoria por Andalucía, que la convirtió en ese embrión de lo que luego fue el movimiento político y social Izquierda Unida, que quizás ya no recordemos, pero se convirtió en referente de toda la izquierda alternativa europea. Y hasta su último aliento continuó haciéndolo, animando y apoyando la puesta en marcha de nuevos proyectos de convergencia, de unidad de los demócratas, de las fuerzas del cambio, de la izquierda, de las fuerzas revolucionarias, lo que hoy representa Unidas Podemos, un espacio que impulsó, defendió y apoyó abiertamente hasta el final de sus días con todo convencimiento. Julio nos enseñó que la unidad no solamente es posible, es imprescindible, para que podamos cambiar el mundo. Y por eso nos llamó insistentemente a unirnos en torno a esas propuestas que resuelven problemas concretos de los trabajadores y de las trabajadoras, de todas las personas y de todos los pueblos. Y efectivamente, esas propuestas, todas ellas están contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nadie nos regaló, que fue aprobada por la humanidad gracias a la derrota del nazifascismo en 1945 y que contiene las medidas necesarias para construir la sociedad con justicia social, que es y debe ser nuestro programa de cambio y de transformaciones sociales y políticas. Desde luego, son suficientes motivos para comprender que Julio fue muy peligroso para el régimen del 78. El político más valorado por los españoles fue convertido por la oligarquía en el principal enemigo a batir. y no es de extrañar que tanta mendacidad y mala fe causaran daños irreparables en el corazón de Julio, daños que terminaron por apartarlo de la vida política de la primera línea que no activa. Y como decía a su admirado Carlos Cano, mi pobre corazón de tantos desengaños se paró. Hoy, en su querida Córdoba afirmamos con orgullo que Julio ha enriquecido las luchas populares por su capacidad de pensar históricamente, por la audacia de sus propuestas, por su voluntad de actualizar el horizonte y los caminos de emancipación. Hace un año que abandonó la vida material, pero desde hace tiempo Julio no podía morir, porque nunca muere quien ha dejado una imborrable huella entre su pueblo, quien ya forma parte de la historia, quien se ha convertido en una herramienta de liberación de pueblos y nos deja tantas enseñanzas que ya es eterno. Camarada Julio, tienes bien merecido tu descanso. Te acompaña nuestro inmenso agradecimiento, el agradecimiento de tu partido, del Partido Comunista de España, de todos y todas tus camaradas. Salud, República, Socialismo, Julio vive, la lucha sigue. aplausos. 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 Arriba parias de la tierra, en pie famélica legión, atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Es el fin de la opresión, del pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. el mundo va a cambiar de base, el mundo va a cambiar de base, los nada de hoy, todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final, del género humano, que es la internacional, agrupémonos todas en la lucha final, el género humano, el género humano, que es la internacional. ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva! ¡Viva Julio Anguita! ¡Viva! ¡Viva Julio Anguita! ¡Viva Julio Aguita! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡La fuerza del PC! ¡Aquí se ve! ¡La fuerza del PC! ¡Aquí se ve!